Tres, cuatro, contigo Viene bailando, viene, viene bailándola Viene gozando, viene, viene gozándola El ritmo de sus caderas ya no puede parar Es tan contagioso el ritmo que nos hace gozar El ritmo de sus caderas ya no puede parar Es tan contagioso el ritmo que nos hace gozar Baila nenita, báilala ya Mira que este ritmo sabrosa está, baila nenita, bailala ya Con tus caderas a tu tierra Baila nenita, bailala ya Mira que este ritmo sabrosa está, baila nenita, baila ya